vamos allá bueno que tenemos batería lice pop 4 de la marca sanfou de 100 amperios vamos a ver en este vídeo que tiene por dentro y sus características muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo canal de technotronic en este vídeo de hoy os voy a mostrar esta batería que viene en esta caja y me mandan pues para testearla a probarla y darle a mi opinión sinceramente sin tapujos bueno la verdad que la batería viene pues muy bien embaladita en una caja con su polis para muy bien ya os digo embalada y cuando la sacas pues bueno te encuentras con este paquete y por aquí con unos tornillos los tornillos con una arandela que viene en una bolsita y unos tapones pues para cuando la conectemos pues taparlo vale también nos viene con unas instrucciones unas pequeñas instrucciones también en español pero vámonos a la batería porque vamos a abrir esta batería que viene súper bien sellada tiene por aquí un sellado que es brutal la verdad pero yo no os voy a dejar con las ganas de saber qué es lo que tiene por dentro porque claro yo cuando le hago así nos golpes a mí me da que esto está totalmente hueco no así que no os perdáis detalle de este vídeo porque vamos a abrir esta batería vamos a ver lo que tiene interiormente y vamos a hacerle un test de descarga para ver si realmente nos da los 100 amperios de capacidad vale bueno lo primero estéticamente es que por pesar sí que pesa o sea que podría tener 100 amperios perfectamente así a ojo de buen electricista por el peso que tiene de acuerdo no está por aquí un pequeño lcd del cual voy a apagar luz podéis apreciar que me viene al 60 por ciento 12,4 voltios no tiene mucha más historia porque aquí si le damos a la flechita por bueno nos marca la temperatura o el voltaje y el botón de apagado o encendido de acuerdo por este lado tenemos por lo positivo que nos viene con un tapón citó de plástico de protección y por este lado exactamente lo mismo de acuerdo entonces aquí le vamos a poner un par de cable citos que voy a preparar para hacerle una descarga al final del vídeo vamos a abrir la batería para ver lo que hay dentro no os lo perdáis bueno estoy aquí intentando abrir el pack de baterías pero me está costando la vida le he dado con el cúter por todo el perímetro y pues realmente no he hecho nada así que ya he pasado con este otro tipo de herramienta y lo que estoy haciendo lo es haciéndole metiéndole por aquí y lo voy haciendo primero palanca con este y luego con este que es un poquito más gordo ya podéis ver no y parece que voy obteniendo resultados mirad ya podéis ver aquí como se ve que la estoy abriendo poquito a poco la veis aquí no hay tiene un remache lo que pasa que vienen vienen impresos con máquinas de estas brutales que calientan el plástico y luego son imposibles abrir estas cajas bueno imposibles no porque yo la voy a abrir para mostraros lo que viene por dentro así que voy a seguir con el lío este que tengo por aquí vamos a ponerlo a mí porque así es como voy a ir abriéndolo poco a poco esto metemos un poquito uno metemos el otro un poquito uno ahí y van saltando los remaches que tiene la única manera de abrir esto con un poquito de seguridad claro y ponemos los guantes siempre esto no lo hagáis en vuestra casa porque porque no sale a cuento ahí está bueno 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 pues mirad esto está ya a punto de caramelo me quedan ya cuatro remachitos más para abrir esta etapa vamos vamos que está duro de narices está esto duro de narices pero bueno lo voy a conseguir para enseñar lo que hay por dentro vamos vamos a ver que le doy con este un poco más fuerte ahora mamma mía vamos allá que ya han salido todos estos mirad mirad por aquí que estoy hasta punto de caramelo ya es voy a darle por arriba a ver wow wow ya veo las celdas de dentro y a ver las celdas de dentro venga voy a ponerlo contra la pared y le voy a meter el destornillador aquí para que me salten estos dos remaches que me quedan nada más de acuerdo venga vamos para aquí vamos para aquí aunque se queda un poco roto todo el borde pero bueno y chicos yo quiero enseñar lo que hay dentro hay que romper un poquitín luego se puede arreglar con un poquito de una lija un poquito sicaflex y punto no tiene mucho misterio cosa más dura es de esto por dios está durísimo por aquí vamos por este costado vamos por este costado a ver si me sale este de aquí venga venga vamos 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 es que claro sabéis lo que me pasa ahora al hacer repalancada aquí se me levanta ya este lado que lo tengo prácticamente prácticamente suelto bueno voy a acabar de levantarlo y os muestro el interior bueno bueno chaval antes ya he soltado todo el perímetro todos los tornillos que meten a presión con las máquinas que tienen y abrimos el cajón y nos quedamos sorprendidos yo por lo menos me queda sorprendido porque fijaros qué tuercas tienen aquí tanto el positivo como el negativo fijaros que en el positivo han puesto un cable es un cable nada más y tiene una buena sección en la verdad así como el negativo han puesto dos cables de una sección 10 wg vale está bastante bastante bien fijaros ahí al fondo tenemos un bms bms de un color verde que nunca había visto antes yo y lo que me ha llamado la atención es que aunque yo le golpea aquí a la caja y suena a hueco realmente toda la parte inferior del cajón está con baterías y si podéis apreciar aquí el positivo sale de dos celdas lice pop 4 prismáticas ahí lo tenéis porque de aquí sale el negativo vale lo podéis apreciar bien no pero te lo acerco un poco más mira vamos a hacer con la imagen ahí ya no podéis ver ahí no el positivo directamente al borne y ahí abajo podéis ver que tiene dos celdas y cada celda va a ser de 50 amperios probablemente así como en el negativo ahí lo podéis ver no entonces esto esta batería se compone muy facilita esta batería de fabricar vaya estamos que tiene aquí dos celdas 222 y 2 toda la parte de abajo del cajón tiene el ipo 4 batería el ipo 4 que hay hueco pues si tenemos aquí un hueco de como unos 8 centímetros 6 entre 6 y 8 centímetros desde lo que viene siendo la tapa a la celda pero bueno hoy está bastante bien vamos a quitarle este cacharrito que trae por aquí para ver el bms que nos han puesto a ver qué marca debe meses hoy que duro está que duro está el mojollón este que han puesto aquí madre mía estoy aquí a sudando como un canario tiene esto un pegamento que lo flipáis chavalotes madre mía y esto está muy bien pues porque de esta manera aunque de la vuelta a la batería no se va no se va a caer no se va a mover vaya aquí podemos ver el bms un bms plateado y de la marca a ver a ver a ver que le damos la vuelta y yo puedo ver aquí que tiene una marca pero no la sé diferenciar vamos a investigar bueno para mirar la marca bms voy a cortar aquí la cinta de fibra de vidrio levantamos la fibra esta de cinta de fibra de vidrio y vemos que es un 4s si acercáis la imagen si queréis vosotros de la isa al zoom parando el vídeo y aquí podemos ver 4s 100 amperios o sea si son 100 amperios reales el bms y la marca es la ni la primera vez que veo este tipo de bms es la verdad la verdad que tiene buena pinta o sea se le ve así bastante grandote la verdad y tiene interiormente es como un sándwich vale ahora voy a sacarlo porque hay otro detalle que me ha gustado mucho y es que debajo del bms han puesto una fibra de vidrio lo amarillo para separar el bms de lo que viene siendo el las celdas vale vamos a ver si lo puedo levantar o si no viene muy pegado con algo que yo estoy viendo que viene pegado con alguna cosita ay dios mío ya acabo de levantar la fibra de vidrio que efectivamente venía pegada con con un poquito más de esto vale y os voy a enseñar el bms que os he comentado que es como un sándwich lo veis está pero plagado de mosfet ya podéis ver todas estas patillas que veis por aquí de color pues eso color chapa no son mosfet son mosfet de este bms o sea tiene pinta tiene muy buena pinta este este bms nunca la había visto pero bueno he visto mucho tipo de mosfet y muy buena pintaza vámonos a recorrer un poco la batería bueno es decir que estas baterías las envían de la unión europea y en unos cinco días aproximadamente la tendréis en españa de acuerdo así que nos libramos de aduanas y de mil historias venga vamos a acercarnos porque yo lo que veo la verdad que me gusta mucho tiene muy buena pinta esta batería aquí podéis ver cómo está haciéndose la serie entre la segunda serie y la tercera serie podemos apreciar aquí las soldaduras de láser que la han hecho o sea fijaros qué bonitas las soldaduras que tiene hecha a base de láser fijaros qué maravilla que chapa una chapa bastante gruesecita vale aquí está el punto de control en el medio pues muy bien perfecto fijaros que tiene su numeración las celdas y su código qr oye pues está muy requete bien su válvula de escape pues si tiene algún problema pues lo primero que suele reventar es esto no hacia arriba no aquí podemos ver las series entre el b menos el b2 o sea el bb menos b1 b2 y b3 no entonces aquí podemos observar también las soldaduras que se ven súper súper bien las soldaduras ahí lo tenéis punto control punto control aquí han puesto lo que se comentaba antes donde va pegado la fibra de de vidrio está aquí va pegadito un poco o la verdad que viene oye muy muy bien todos los tornillos bien apretados estado toqueteando un poquito todo y la verdad que es una batería que va fenomenal así que quedaros conmigo y lo voy a decir ahora mismo el resultado final la capacidad que tiene esta batería de sanfo vamos a ver pues para hacer una buena descarga lo primero es hacer una carga y para ello me he preparado este conector vale que estos terminales los vamos a poner tanto aquí como aquí porque yo tengo por aquí un cargador de 10 amperios el ipo 44 s que es este de aquí y tiene este tipo de clavija ahí la podéis ver vale entonces ahora mismo lo que hacemos es prepararnos pues para hacerle una carga y lo que vamos a utilizar hay que meter esta tuerca por aquí a mí me da que estos tornillos que me han puesto son demasiado largos y lo que han hecho es meterme la tuerca o para apretar no entonces metemos nuestra arandela nuestro terminal arandela y metemos lo que viene siendo ya nuestra tuerca que luego cuando hagamos un una instalación final siempre apretaremos estos terminales templando vale aquí en el norte de españa en mi pueblo se llama templar templamos los terminales con una llave adecuada vale y aquí lo exactamente lo mismo hacemos metemos la tuerca en la y colocamos así de nuevo ya tenemos preparado enchufamos nuestro cargador a 220 se nos pone en verde el el piloto led en cuanto le enchufamos se va a poner en color rojo y aquí en el led pues nos marcará que está cargando ahora nos pone 12,4 vamos a enchufarle vamos a enchufarle ahí ya empieza el ventilador de nuestro cargador a sonar de acuerdo y ya puedo observar que está marcando me 12,5 poquito a poco irá cargando le para hacerle luego un test de descarga con un aparato profesional que también os tengo que hacer una review de él pero hoy vamos a hacer un test de capacidad de esta batería sanfo cuánto creéis que dará quedaros hasta el final del vídeo y lo averiguaremos todos juntos bueno chaval antes pues antes de empezar la descarga quiero mostraros que le he cargado con un cargador ya lo podéis ver aquí no de 14,6 voltios y 10 amperios vale está cargada al 100% nuestra batería le ha costado unas cuantas horas la verdad cargarse y aquí en el lcd nada más que le cogemos y le soltamos el cargador el voltaje baja de 14,6 a 13,9 y seguramente que baje hasta 13,8 voltios que a la gente se piensa que tiene que estar a cotas a 14,6 voltios pues no las lice por 4 desde un 95% 90 95% hasta 100% apenas guardan capacidad y del 20% para abajo tampoco guardan capacidad de acuerdo pues bueno teniendo en cuenta ya estos dos temas para que quede bien clarito vamos a hacer una descarga con este descargador que tengo por aquí ya lo tengo preparadito y vamos a empezar a descargarle a 30 amperios vale aquí tenemos los cables de conexión podéis observarlos que va por aquí al positivo y al negativo le he puesto un magneto pues por si acaso pasar algo de protección y nos ponemos al lío le damos al on y a esperar pues unas horitas en concreto más o menos si sería 100 amperios a 30 amperios de descarga que nos va a dar este aparatito porque este aparato llega a 400 vatios vale que son 30 amperios en 12,75 voltios entonces aproximadamente en unas tres horas y pico obtendremos el resultado que nos lo marcará aquí arriba como podéis estar observando que ya está subiendo 0,2 amperios vale venga esperaros y os muestro el resultado final ya bueno chavalotes el test está ya acabado y os puedo enseñar aquí cómo se va recuperando la batería licep o 4 marca 56 por ciento y 12,3 voltios no tengáis muy en cuenta el porcentaje de estos aparatos porque no lo marca muy bien sino que mejor os guíeis siempre por el voltaje de acuerdo vale y ahora vamos a encender luces y vamos a ver la capacidad que nos ha dado en el test a 30 amperios de descarga ya lo podéis ver aquí que pone test closure finalizado vamos a darle a enter y aquí no sé si podéis observar 90 mil 798 miliamperios lo que quiere decir casi aproximadamente 91 amperios el corte como podéis ver yo lo he puesto 11 voltios lo que pasa que luego recupera voltaje acuerdo bueno por lo tanto si tenemos en cuenta el factor de que es una batería nueva de que es la primera descarga que se le hace porque estas baterías licep o 4 las primeras cargas y descargas son un poquito inestables por lo tanto si la usamos más y la descargamos en veda 30 amperios recordad la descargamos a una capacidad por ejemplo de 5 10 amperios yo os aseguro que va a rondar los 100 amperios de capacidad pues después de todas las pruebas que le hemos hecho a esta batería la apertura hemos visto el bms hemos visto cómo están soldadas cómo viene con fibra de vidrio el resultado la capacidad real que nos ha dado esta batería de sanfou la verdad que para mí personalmente es una nota vamos a poner una nota de un notable alto casi un sobresaliente a esta batería de sanfou ha cumplido con las expectativas un bms muy bueno un cajón amplio le sobra más o menos esto de altura no está mal que le sobre siempre viene bien no pues para para que no se recaliente el bms que tenga un poquito de espacio de seguridad el bms lo bms si se descargan a 100 amperios un 80 90 lógicamente van a calor por lo tanto la parte de arriba de la batería viene bien que hoy haya una pequeña cámara de aire de acuerdo chicos espero que os haya gustado este vídeo explicativo desmontando y haciendo un test a esta batería de sanfou a mí me ha encantado dejarme un like suscribirse a mi canal por aquí debajo cualquier consulta me la dejáis en comentarios o en mi grupo de telegram de todo baterías nos vemos en un próximo vídeo augur augur